Hola, mi nombre es Agustín, seguramente, bueno, varios me conocen del pueblo. Pinto de los 13 años, más o menos. Empecé en la calle, me gusta mucho pintar muros, siempre, siempre con el sol. Empecé con el stencil, que es una técnica con la que pinté la frase, que es, básicamente, imprimí la plantilla, la corta, y bueno, después la reproducí, digamos, puedes reproducir la cantidad que quieras. Después, un amigo vino, seguimos con el graffiti, muchos años con el graffiti, y lo sigo haciendo, paralelo a los trabajos, hoy día ya trabajo esto, pero, bueno, es como una pasión en la que me gusta mantener ese estilo, cuando puedo meto letras en los trabajos, me gustan mucho las letras. Y bueno, y con el tiempo, hoy, viste, es como uno va evolucionando, de la stencil, mural, el graffiti, mural, y hoy día son como distintos medios, distintas técnicas en las que está bueno, porque puedes ir jugando con esas. Bien, pero me contabas que el rostro es la primera vez que haces un mural de rostro. Sí, la verdad es que no le doy importancia. Hice uno una vez en un boliche, pero resuelto súper sencillo, la base con blanco y un color oscuro con tres tonos nomás, pero ahora la primera vez que me pongo a hacer un rostro con colores y meterle con detalle. Bueno, hablanos de este trabajo puntualmente, la imagen del líder de tantos años de la banda Alma Fuerte, que justamente coincide, ropezado, que coincide justamente con el nombre de nuestra ciudad, la imagen de Ricardo Iorio. ¿Por qué la decisión de él? Porque lo amo, el viejo. Marcó, la verdad, mucho. Digamos, yo escucho a Alma Fuerte, que tengo, como te comentaba, 14 años más o menos. Mi tío, Adrián, que nomás me saludo, él fue el que me mostró toda su seguridad en Alma Fuerte. Y de esa canción dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Y ahí entré a investigar Alma Fuerte Hermética V8 y como que me sentí siempre súper identificado con él, su frase, un poco con la locura que tiene Ricardo. Y nada, bueno, él falleció hace casi un año y sentí ya, sinceramente, que estaba en deuda conmigo mismo, porque digo, le tengo que pintar, lo tengo que pintar, uno va priorizando los trabajos y tenía un huequito ahí, digo, lo empiezo. Y lo empecé y bueno, y le metí todo el cariño, sinceramente, todo el amor del mundo para que quede como quedó, porque sentí que era lo mínimo que podía hacer por él, por todos los años, por todas las enseñanzas, sus frases, por todo, bueno, el que lo conoce y el que se identificó con sus letras, yo creo que me va a entender más que él. Agustín. Bueno, aquí estás en un mural que está contigo a tu casa, pero curiosamente, y no, y coincidentemente va a estar al lado de lo que es hoy nuestro ícono de cultura, de arte, porque por aquí pasan muchos espectáculos, así que va a tener mucha visibilización. Totalmente, sí, da que justo coincide, como que se comparte la fachada, en cierta manera, del cine con la de la casa, y bueno, y capaz que uno en un principio, desde afuera, como que ni se imagina que es la casa, pero bueno, quedó justo, me gusta, me gusta, quedó un lindo lugar, que la verdad hace bastante, tenía ganas de pintarlo, pero bueno, como ya decía, por ahí uno la patea, no prioriza, era el momento de tomar acción, agarrar las latas y pintarlo, pintarlo. Agustín, tenés otros trabajos hechos en el Más Fuerte, ahora identificanos y marcanos, porque uno va recorriendo, por ahí pasa por algunos lugares, ve murales, y ahora vamos a empezar a asociar que son tuyos y que fueron pintados hace tiempo. Sí, y la verdad, mira, yo soy de Acana, así acá he pintado la mayoría, bueno, he pintado mucho en la zona también, más que era en Rita Arsio, era el Más Fuerte como trabajo, pero acá era el Más Fuerte, he pintado por todos lados, entonces no sabría decirte como que específicamente, pero bueno, sé que como me preguntaste, llama la atención por el hecho de que es algo distinto, y como siempre digo, la gente va a hacer un rostro y le gusta, le gusta, no hay forma. A mí, como te digo, en lo personal, nunca me volvió loco, la verdad, me encanta, me parece algo re lindo, pero como te digo, siempre me gustó la letra, pero bueno, no me quedo, no me gusta tampoco cerrarme en algo, me gusta ir probando, como surfiendo todos los estilos, ese es mi término. ¿Y te sentís satisfecho de cómo te salió? Para el que lo ve afuera y nosotros, está igual, pero no sé vos si estás contento. Totalmente, totalmente, yo como le dije a mi vieja, estaba charlando con ella, le comenté que lo iba a hacer, y le dije, ya a ver cómo lo saco, pero bueno, también, sinceramente, por ahí uno se sorprende, que ese es re satisfactorio, cuando te sorprende vos mismo, porque sabés que va a quedar lindo, pero como cuando lo ves, terminó, decías, quedó, 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 quedó bien sacado, así que la verdad, sí. Me imagino la gente que ha ido parando, de alma fuerte, que te han ido manifestando. Y como que, como decís vos, también por el tamaño, la complicidad que tiene el trabajo, es como que todo el mundo pasa, y todo toca bocina, como que, como que, le llama bastante la atención, y bueno, y como te decía, no está terminado, le faltan detallitos, pero vino gente, sacó fotos, lo publicó, que la era un sentimiento, encontró, porque lo quería publicar yo, pero bueno, no pasa nada, me quedo con lo bueno, que yo sé que es bien intencionado, que le gustó, y tenés ese feedback de la gente. Agustín, ¿qué va a tener, algún tipo de protección, este muro, para que, bueno, no se, no reciba algún hecho vandálico para arruinarlo, que es un trabajo, es una obra importante? Claro, sí, por lo general, a los murales se les pasa, el protector de ladrillo, visto, que viene, bueno, viene satinado, así que, le voy a pasar mínimo, tres manos, cosa que, aparte, la helada a la mañana le cae, lo protege de todo tipo de, como decís vos, de acto, y de, y de los agentes, digamos, climáticos. Bien, ¿cuántos bien tenés, Agustín? 24. ¿Y te dedicas a esto, como trabajo? Sí, me dedico a esto, como trabajo, estoy terminando de cursar, y estoy ahí, estudiando diseño, elaborando esto, pero bueno, sí, hace un par de años, ya que me dedico, así como exclusivamente, al mural. ¿Algún otro trabajo, que después de esto, tengas proyectado hacer? No, no, sinceramente no, es como, como te digo, lo que va surgiendo, lo vamos haciendo, pero bueno, después de esto, sinceramente, quedé muy conforme, me gustó mucho, y no sé, puede ser algún rostro, pero, pero como te digo, no me quedaría con esto, me gustaría ir jugando un poco, con un rostro, meterle, meterle algo, algo distinto, como para que sea más dinámico, pero bueno, sinceramente, quedé, súper satisfecho, y, y ver que la gente, porque, esto también, es algo mío, que lo, que lo hice, como en honor a él, pero, es algo para la gente, porque si lo hubiese, querido hacer para mí, me lo doy en un cuadro, en mi casa, en el patio, entonces, uno sabe que cuando lo deja ahí, cuando lo termine, lo firma, ya no es más tuyo, se lo brindas a todo, y especialmente, yo creo, como le comentaba a un chico, a él, y al público, del metal, porque es así, que son los que más lo van a parecer. Bueno, imagino, estaría muy bueno, tomar contacto, con los otros integrantes de la banda, con la familia, de Ricardo, para que sepan, de este trabajo que está hecho, en una ciudad que lleva el nombre de su banda. Se han nombrado fuerte, muy loco encima, porque vos sabés que me fijé, en cuanto, primero que nada, me da vergüenza saber que había, con este, creo, si no me equivoco, tres murales de Ricardo, en toda Argentina, y no es por nada, pero, me decís, que se trata todo el mundo con eso, y lo pintaron, pero, a mansalva, y Ricardo, yo entiendo que, no será tan popular, obviamente, no se comparte una cosa con la otra, los ámbitos, pero, para lo que, para cómo trascendió, en Argentina, él fue el padre del metal, y todo, me parece como que, bueno, así que dije, vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo con mucho cariño, y lo más grande posible, y, bueno, para que se sienta. ¡Gracias!